Y después de conocer el primer caso de coronavirus en la región, el gobierno ecuatoriano extiende las medidas para prevenir el brote en el país. En estos momentos tomamos contacto con Paul Coello, quien desde el Palacio de Gobierno nos brinda la información. Hola Paul, buenas tardes. Cuéntanos por favor, ¿qué se dijo allí? Gracias, amigos, evidentes. Buenas tardes. Así es, el gobierno ecuatoriano empieza a tomar acciones frente a una eventual llegada del COVID antes coronavirus al país. Y después de conocer de que a Brasil ya llegó precisamente este brote, la ministra ha mencionado que se ha destinado un hospital para los pacientes que tengan estos síntomas. En estos momentos precisamente está hablando la ministra, escuchemos lo que dice la ministra frente a este tema. Toda la capacidad instalada, el tema de terapia intensiva va a contar con los equipos necesarios y el personal médico, ¿no? Eso es importante mencionar, eso estamos garantizando dentro de la provisión de servicios de salud. También tenemos que recordar que no todos los pacientes por coronavirus van a necesitar hospitalizarse. Va a haber un porcentaje de pacientes que puedan ser tratados ambulatoriamente. Entonces, eso es importante que la ciudadanía conozca. En cuanto a lo que son medicamentos, tenemos todos los medicamentos. Recordemos que esto es una enfermedad nueva, es un virus nuevo. Y el tratamiento tiene que realizarse de manera sintomática. Es decir, el tratamiento va acorde a los síntomas que presentan, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta, nosotros esperaríamos siempre que determine salud... Bueno, ya habíamos mencionado usted un trabajo conjunto que están tomando las autoridades de gobierno. Se encuentra el presidente Elías, Paul Granda, al presidente del Consejo de Galápagos, Norman Ray. La ministra de Salud, también está el ministro de Transporte y la ministra de Educación. ¿Piensan tomar acciones en el campo de las instituciones educativas, en el campo de las fronteras? Es por ello que se encuentran todas esas autoridades en estos momentos brindando la rueda de prensa. Escuchemos lo que dice el presidente Elías sobre los hospitales destinados. Ahora, lo vamos a hacer indistintamente que presenten síntomas o no. Las personas que vengan de estos países van a ser revisadas una vez que pase inmigración. Ministro, muchas gracias. Vamos a ir con Eduardo Corroga. Permítame, solamente un segundito, nada más. Absolutamente claro. Digamos, este hospital que ha hecho referencia a la señora ministra, efectivamente, está en ese proceso de consolidación para que esté lo suficientemente equipado, especializado, para que funcione, como no puede ser de otra manera. Pero al día de hoy tenemos 15 hospitales, 15 hospitales que están preparados. Y no van a ser los únicos de este tipo. Nosotros tendremos más detalles en las próximas emisiones de 24 horas. Continuamos con más Maregras en Estudios. Buenas tardes.